¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! La salud es un derecho y es un derecho que no es susceptible de consideración diferencial dependiendo de que haya bonanza o recesión. El argumento económico es una falacia, es una mentira. El gobierno no ha sido capaz de diferenciar el turismo sanitario de la atención a los inmigrantes sin papeles. Aún en épocas de crisis los derechos humanos siguen vigentes. Creo que ese pretendido interés económico jamás podría estar al mismo nivel que el derecho a la asistencia sanitaria. No tratar a un paciente supone una amenaza para todos los contactos en la población que este paciente pueda tener. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esta medida. Pero en mi vida algún derecho tengo y por lo menos tengo derecho a saber que tengo un médico. En cambio yo creo que hay un sustrato, un sector de la población, algo que está por debajo de nuestra piel, en muchísimos españoles que tiene que ver directamente con la xenofobia y con el racismo. Evidentemente si excluimos a 100.000 o a 500.000, los que sean, y los mandamos fuera o además algunos los matamos, pues evidentemente que la partida presupuestaria va a caer. Yo creo que el gobierno ha apostado por otro modelo sanitario, no por un modelo sanitario universal, sino por un modelo de seguro. Si la crisis económica profundiza o se mantiene en el tiempo, ¿cuál va a ser el siguiente colectivo que nuestro gobierno va a plantear su exclusión? Una carta que viene siendo como un sustituto de la tarjeta sanitaria. Lo único que es por tres meses nada. Hay hora de esperar que se caduque la carta y ojalá que no tenga que ir al médico aquí, pues no sé qué va a pasar algún tiempo. Y no me permito más sentirme culpable por estar enferma. Porque en definitiva nosotros también estamos pagando impuestos, porque hay impuestos que son directos, impuestos indirectos. Y nosotros estamos pagando el 100% de todos los impuestos indirectos. ¿Qué le hicimos nosotros? O sea que nosotros no estamos haciéndole daño a España. Vinimos a trabajar, nos estafaron, está bien. Y seguimos trabajando. Seguimos trabajando. No, no, yo no sé, no consigo que una persona que sea humana sea capaz de tomar una medida, una ley como esa. No, no.